Hola, soy Leslie Rondero y los saludo desde Azcapotzalco en la Ciudad de México. Espero que se encuentren muy bien. Ya casi es Navidad, estoy compartiendo este video en la mañana del 24 de diciembre del 2020. Generalmente en esta época acostumbrábamos dar regalos a nuestros amigos, familiares y seres queridos. Este año es distinto. Seguramente muchos no pudieron entregar los obsequios como en épocas anteriores. Por eso en este video les comparto 7 libros que podemos descargar de forma gratuita y legal también. Si no pudieron enviar sus obsequios, esta es una gran oportunidad. Simplemente copian el link y lo envían a la persona que desean. En la descripción del video voy a colocar los títulos que voy a mencionar y el link para que descarguen este material. Voy a iniciar con un libro que ya comenté anteriormente en mi canal y se trata de Lengua Noche de Rafael Villegas, un diario de sueños que de hecho registré aquí, miren. Ya lo tengo en mi diario de lecturas. Yo tengo el libro físico que es este y que es hermoso, pero esta fue una autopublicación y prácticamente ya no quedan ejemplares. Pero el autor compartió en sus redes sociales el link para que se pueda descargar el PDF. Yo creo que sería una actividad muy bonita para el siguiente año registrar nuestros sueños, pero no es algo tan sencillo. Entonces con el ejemplo de Rafa tendremos ya una guía. Incluso en la nota introductoria nos dice que escribir sueños también le ha servido para sus creaciones literarias. Voy a mostrar algunas de las ilustraciones. Están bellísimas. Hay collage, dibujos que el mismo autor realizó. Miren qué bonito está. Claro que no es lo mismo tenerlo en forma física, pero ante las circunstancias va a ser un regalo muy especial. Y otra más. Esta fue la que más me gustó. Continuamos con Mandafuego de Alberto Chimal, una antología con cuentos de este autor. Tiene textos muy representativos, una excelente oportunidad para conocer la obra de Alberto Chimal. Y cuando yo lo leí, realicé esta tarjeta que voy a compartir. Miren, esta fotografía la tomaron en una presentación del libro, de este libro precisamente en la filminería. Aquí van a ver varios libros del autor, porque muchos de estos textos de los escritos de Mandafuego aparecen en otras de sus obras o están relacionados de alguna manera. Por ejemplo, en un cuento podrán conocer a Horacio Custos, un personaje emblemático de Alberto Chimal. Custos aparece en varios de sus cuentos y también incluso en narrativa gráfica. También aparece en La Torre y el Jardín, un gran libro. En esta antología vamos a encontrar 18 textos divididos en cuatro secciones. Incluso hay un escrito autobiográfico. Entonces podremos conocer la obra de Chimal y también un poquito de su vida. Y en la introducción hay notas muy valiosas de Edgar Omar Avilés. Una gran oportunidad para conocer la obra de Alberto Chimal. Es algo que me preguntan con mucha frecuencia. ¿Con qué libro empezamos? Hay muchas opciones, pero por ahora ante las circunstancias me parece una excelente opción. Mandafuego de Alberto Chimal. La tercera recomendación es cómo empezar a escribir historias también de Alberto Chimal. Pero este no es un texto de narrativa. Es un manual de escritura creativa. Si ustedes tienen esta inquietud o conocen a alguien interesado, esta es una excelente oportunidad. Buen propósito para el siguiente año. En la descripción también voy a dejar el link para que hagan la descarga. El cuarto libro es Su cuerpo de jarán de Alejandra M.V. Miren, también hice esta tarjeta especial. ¿Por qué hay una olla expresa aquí? Bueno, el libro es un ensayo sobre el trabajo de cuidados que generalmente se asigna a las mujeres. Todos estos objetos están relacionados con lo que vamos a encontrar en el ensayo. Yo pensé que solamente a mí me daba miedo la olla express, pero ya sé que no soy la única. Un libro donde se habla también de nuestras abuelas, de la escritura incluso. También habla de los distintos roles que ocupan los hermanos, los hijos dentro de la familia, que de pronto mucha gente se quiere deslindar de responsabilidades. Y alguien finalmente tendrá que hacerse cargo de El Cuidado, un libro muy recomendable que ahorita con el Maratón Guadalupe Reinas ha tenido mucha aceptación. Se los recomiendo. Es muy pequeñito. Yo creo que lo pueden leer hasta en un día incluso. La quinta recomendación es Manual de Uso de José Luis Zárate, un libro de minificciones que tiene que ver con lo que nos plantean en el título. Una gran opción para las personas que están acostumbradas a leer muchos libros al año, cientos tal vez. También para las personas que van iniciando su experiencia en la literatura, esta es una gran opción. Sé que hay muchas personas interesadas en escribir minificción, pero de pronto no tenemos muchos ejemplos, no sabemos a dónde acudir. Y creo que esta es también una gran oportunidad también para acercarnos a la obra de José Luis. Por último, dos libros que conocí gracias a Manuel Sauceverde. Él tiene un proyecto muy interesante que se llama Comics Poéticos. Muchos de estos libros se pueden descargar en internet. Aquí está Manuel Sauceverde para que lo conozcan. Lo incluí en mi cuadernito de promotores de lectura. Los libros que recomiendo son En el cabello de la mujer solitaria y Versos en cuadritos, dos proyectos que combinan la poesía y el cómic. Son bellísimos. Entonces, entren a este proyecto, revisen el material. Creo que va a ser un excelente regalo de Navidad. O si lo quieren guardar también para el 14 de febrero, que no falta mucho, también creo que puede ser una buena opción. Estas fueron las siete recomendaciones. Libros que podemos leer, descargar y también regalar en esta época. Y cuídense mucho, que se la pasen muy bonito este fin de año. Yo voy a seguir compartiendo videos seguramente, pero aprovecho también la ocasión para mandarles un abrazo. Desearles mucha salud, tranquilidad y tolerancia a ustedes, también para su familia. Cuídense mucho y nos seguimos viendo por aquí. ¡Feliz Navidad!